AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buenos días, una emisión más de TDC Noticias ante ustedes en este día jueves, esperando la primera vez a Pablo. Exactamente, Eduardo, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, para la gente del sur de la provincia que sintoniza TDC para informarse mediante nosotros y un equipo de producción que trabaja para ello. En cada punto del sur de la provincia de Santa Fe tratamos de estar con TDC Noticias y así nos presentamos este día jueves. Vamos a hablar de lo que sería ahora una buena ligada al fondo sojero, esta perspectiva de que el Gobierno Nacional sí pueda devolver dinero. Estuvimos en localidades como La Bordeboi donde su presidente comunal nos cuenta cómo impacta esta decisión del Gobierno Nacional en la comuna. Víctor Ubaltón habla de lo que sucederá el martes 25 con la bancaria desde Venado Tuerto confirman la decisión grande al paro. Interesante propuesta de los alumnos de la escuela técnica. Ellos proponen que la gente que tiene computadoras o partes de ellas que no funcionen las lleven a la escuela para poder refaccionarlas. Vamos a hablar de la fiesta del Caballo Manso y del gran concurso de asadores por pareja que se vendrá este fin de semana en la ciudad de Firmac. Se cerró la 29ª fecha de la Liga Benadense de Fútbol. Te mostramos todos los goles y aparte lo que fue la victoria de Riva Davia sobre General Belgrano ayer de visitante. En Firmac se podrá realizar un curso para convertirse en técnico en reparación de lavarropas. Vamos a conocer detalles en la palabra de Miguel Garrofé. Los chicos de la escuela de Miguel Torres de la escuela primaria mencionados con el honor de Loy La Cosetín en un proyecto que propusieron que estaremos contando. Vamos a hablar del impacto de lo que ha sido en su primera instancia el Fondo Sojero tras el decreto del presidente y después tras algunas ya discusiones, por lo menos manifestaciones públicas de diferentes gobernadores, presidentes comunales e intendentes, un paso atrás, no del todo, o medio paso atrás por parte del Gobierno Nacional para poder sí girar un fondo que ahora será diferente al manejo que tenía con el Fondo Sojero y en mucha menor proporción que será directamente 50 para la provincia, 50 para los municipios. Ya estas primeras noticias dejaban por lo menos este antecedente para los presidentes comunales, entre esos Satchetto y Pizirilli de la región. Esto es bárbaro, gracias a Dios. Bueno, se pusieron de acuerdo, creo que el presidente por medio de decreto está diciendo que nos van a dar el 50% de lo que era el Fondo Sojero, así que bueno, para las comunas chicas y también para los municipios, esto es muy importante porque la obra que teníamos con esto lo vamos a poder finalizar. Porque uno va haciendo proyectos en base a eso y así de golpe nos sacan, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro nos duele bastante, es una extracción bastante fuerte de dinero que nos llega acá a la comuna. ¿Por qué crees que se volvió atrás en ese decreto? Yo creo que por la fuerte campaña que hicieron los gobernadores y llegaron a buen puerto, me parece que dio resultado. Por lo menos este año vamos a tener finalizado esto y el año que viene se verá. Nosotros creemos que es muy importante porque era una medida que nos afectaba a todas las comunas de toda la nación, por decirlo de alguna manera, para comunas chicas como la nuestra, realmente el Fondo Sojero nos permitía cierto movimiento, fundamentalmente nosotros teníamos destinado parte del Fondo Sojero para salud pública, para la colaboración que tenemos con el Sanco, igual lo íbamos a seguir manteniendo, eso era claro, pero esto nos da un poco de respiro y es importante que una medida que se tomó quizás sin una participación de las comunas, sin la participación de los municipios, bueno, se pueda rever si se ve que realmente los municipios, las comunas y los gobernadores fueron a reclamar por un fondo que realmente es importante, sobre todo para todo el interior de la Argentina. Yo creo que el paso atrás se debe haber dado fundamentalmente por la presión de los pequeños municipios, las pequeñas comunas que llegaron hacia los gobernadores, porque nosotros tuvimos una reunión en Santa Fe hace un tiempo, donde pedimos fundamentalmente al gobernador de la provincia que obrara en consecuencia y reclamara por todos nosotros. Y calculo que como un presidente comunal de Santa Fe ha pedido un presidente comunal de Córdoba, de La Rioja, de distintos lugares y que los distintos gobernadores hicieron llegar su descontento al gobierno nacional. Y rever una medida, a mí me parece, te diría hasta un acto de generosidad, de decir, bueno, nos equivocamos, esta medida realmente generó mucho malestar y la vamos a rever. Sería interesante que no estuvieran estos errores o estas equivocaciones, esto es muy importante, pero por lo menos no se queda en la tozudez, decir, no, lo sacamos y no lo vamos a dar a pesar del reclamo de todas las comunidades y todas las pequeñas comunas de toda la nación. Y en relación a este anuncio, quien también se refirió es el presidente comunal de la Bordeboi, Bruno Iommi, quien fue muy crítico del primer decreto del presidente Macri, pero también de la postura que adoptó el gobernador Miguel Lifchis. Estuvimos en la Cámara de Senadores, gracias al senador Omar Perotti, que nos consiguió una reunión con la gente de comisión, senadores de la comisión de DNU, así que bueno, pudimos plantear esta cuestión en nombre de presidentes comunales e intendentes del peronismo santafecino. Y bueno, y esto era una queja que venían teniendo todos los presidentes comunales e intendentes. Es una quita importantísima porque son fondos para obras, no son fondos para gastos corrientes, lo cual se nos sacaba la posibilidad de hacer una obra concreta para solucionar alguna cuestión de los vecinos de cada una de nuestras localidades, que no es solamente una cuestión del fondo Sojero, sino que son la posibilidad que tiene el gobierno nacional de sacarnos un montón de fondos extras, ya nos sacó parte de la coparticipación nacional y podían llegar a ir por el fondo de financiamiento educativo y un montón de fondos que vienen directamente a las comunas, que son coparticipables y que se ponían en riesgo y que gracias a este freno que se le puso, bueno, se pueden llegar a dar marcha atrás y a poner freno también a otras cuestiones que nos pueden llegar a sacar en el futuro. Así que, bueno, es una medida muy importante y también tener en cuenta muchos presidentes comunales e intendentes que se pusieron a defender esta medida del gobierno nacional porque tienen recursos o porque tienen recaudaciones propias que le permiten afrontar obras de otro lugar, que esto no es una cuestión partidaria, esto es una cuestión de la incapacidad que nos dan a las comunas y a los municipios para ejecutar obras concretas. ¿Qué valor representa para la Bordeboi este fondo? Sí, bueno, para la Bordeboi son cerca de 200.000 pesos anuales, no es un gran recurso, pero nos permitió poner luminarias LED, otros años nos permitió comprar juego para plaza, nos permitió hacer obras concretas, entonces la cuestión de poder sumarlo y el año que viene entablar una obra concreta para nuestra localidad es fundamental, sean 100.000 pesos, sean 200.000 pesos, lo que sean, y bueno, sobre todo para estas localidades que no tienen recaudación propia y que también vimos afectada la coparticipación, la coparticipación viene siendo la misma de hace 3 años atrás, por lo cual con el aumento desmedido de todas las cuestiones que se vienen dando, una inflación casi del 300% en 3 años, es imposible ejecutar algo desde la comuna y sobre todo con fondos propios que no te alcanzan ni siquiera para cubrir gastos corrientes. El sector financiero y los bancos dentro de este modelo han sido realmente de los grandes ganadores que ha tenido, quizás no está tan ligado a la producción, sí al esquema financiero este modelo de gobierno. Los bancarios igualmente están diciendo que pararán el día 25, el entendimiento de la situación que atraviesa el país va a ser explicado a través de la palabra de su secretario, desde Venado Tuerto habla Víctor Ubaltón. Nuestro gremio a nivel nacional adhiere decididamente a esta medida de fuerza que se va a hacer el 25 de septiembre, el día martes, el próximo martes 25 de septiembre, porque estamos convencidos que es necesario y es urgente, diríamos, cambiar la orientación económica de este gobierno, digamos, porque la situación está cada día mucho más complicada para muchísimos sectores de la sociedad y sería necesario que este gobierno reflexione, no estamos muy convencidos que pueda llegar a reflexionar, pero por lo menos queremos expresar en este paro que creemos que va a ser contundente el 25 de septiembre, el descontento de amplia franja de la población con este modelo económico actual. Evidentemente este presupuesto que es el que ha diseñado el FMI, porque debemos ser conscientes de que a partir del mes de junio, cuando se firma el primer acuerdo con el FMI, la orientación económica y la cuestión económica de la Argentina la resuelve y la dispone el FMI. Dujovne es nada más que un empleado, un instrumento de las decisiones del FMI. Una más que interesante propuesta están llevando adelante los alumnos de la escuela técnica aquí en la ciudad de Firmal tiene que ver con una convocatoria que están haciendo a las familias que tienen en su poder alguna computadora vieja que no funciona o partes de computadoras que no están funcionando, con la posibilidad de llevarlas a la escuela y los alumnos van a poder repararlas y a partir de así distribuirlas a lugares en los que haga falta alguna computadora. Vamos a escuchar el testimonio de alumnos de la escuela técnica. Se plantea un proyecto para que a las salas comunales barriales se llegue un tipo sala de informática para que todos tengan el alcance de tener una computadora para o trabajar o simplemente distraerse. Bien, en este caso nosotros los vecinos de la ciudad de Firmal, ¿cómo podemos colaborar? Y nosotros abrimos una convocatoria para que puedan traer computadoras, monitores, mouse, teclados, cualquier cosa que estén de su uso y nosotros lo vamos a ir reciclando para poder armar estas salas. ¿En este lugar lo reciclan o trabajan? En este lugar lo reciclamos, pero lo vamos a recibir en patrulla ambiental. De 7 a 1 de la tarde, ahí se va a poder llevar y después nosotros vamos a ir a buscarlo para hacerlo. Contame un poco, Juan, ¿cómo nació esta idea? ¿La van a haber trabajado? ¿La hablamos con el profe? ¿Con qué profe? Con el profesor Gastón González. Básicamente iniciamos un debate para saber más o menos cómo solucionar el tema de que las personas puedan tener una computadora al alcance, los que no tienen. Bien, y en el debate, en la idea, algunos por ahí conocían, en el afuera, en las vecinales, porque se habla de esos lugares, los centros comunitarios, o tiene algunos cerca de la casa y vio que no tienen. O sea, básicamente vamos a hacer como una sala, cada escuela debe tener alguna sala o algo, donde vamos a instalar computadoras para que puedan hacer un Word, un documento o algo, con el fin de que aprendan. Escúchame, la idea es que no traigamos, digamos, computadoras que están muy rotas, sino que aquella que quedó porque compramos una nueva y está parada. ¿Esa es la idea? Claro. Donar con el fin de ayudar a los demás que no tienen. Sí, esa sería la idea, que no esté tan rota, pero tampoco es el problema si está tan rota, porque podemos rescatar alguna parte de algo que nos va a servir para armar otra. La convocatoria para el que quiera donar ya está abierta, me decías, llevar a la patrulla. Ya está abierta, ya hemos empezado a recibir computadoras, así que el que se quiera sumar, hasta el 28 de este mes vamos a estar recibiendo, así que está abierta a todo el público que quiera ayudar. Y esta muy buena idea vamos a pasar a una muy buena propuesta que tendrá el domingo la ciudad de Firmat con la llegada de Pablo Carabajal, la fiesta de la primavera en el Club Fredrickson. Será este domingo desde las 14 con entrada libre y gratuita con la actuación como cierre de el santiagueño Pablo Carabajal oficiado por la gente de Firmat Futura. Y además la participación Eduardo de Pablo Montenegro con Emiliano Zambrano y Seba Michelli, la Academia El Encuentro, la Escuela de Danzas de Sonia Lurashi y además un taller de maestras jardineras que está coordinado por Danilo Piscicini, orientado a los niños y además la conducción del evento a cargo de nuestra compañera Paula Rossi y de Santiago Medina. A partir de las 14 con entrada libre y gratuita, recordemos. Exactamente. Habrá servicio de bufeta a beneficio del Club Fredrickson y del Grupo de Danzas de Jubilados La Posta. Fiesta de la Primavera oficiada por la gente de Firmat Futura. Nosotros le decimos el número para que en el ida y vuelta nos puedan contar también cómo se prepara el fin de semana en la región. Muy bien, vamos a invitar a la gente a que se comunique con nosotros desde el WhatsApp 3465-6508-68. Vinos y Fotografía, Cata de Vinos, boutique de exposición de fotógrafos, ahí estará el amigo Manuel Escola, entre otros, Diego Galeano de la ciudad de Firmat, este viernes 19 de octubre, ya se van preparando, ¿no? A las 20 horas será en la Sociedad Italiana, y seguramente para esta semana estaremos contándole más. Muy bien, llegó el barrio La Patria, estamos hablando de... La garrafa social. La garrafa social, exactamente, va a estar en diferentes lugares. Hoy en la ciudad de Firmat, en este caso la imagen corresponde a la vecinal del barrio La Patria. Bien, hola, soy Lara. Mirá, estoy mirándote en la cama porque estoy enfermo, mi mami me cuida, te amo mamá, y le quiero decirle algo que soy la fan de él, y quiero decirle algo que lo quiero mucho. Muchísimas gracias y un beso muy grande, así se recupera Lara. Así que hacerle caso a mamá también. Muy bien, hoy ellos tienen el examen de folclore de la Academia Echos de mi Tierra. Queremos desearles suerte a los futuros profes Brisa, Valentina, Lautaro, Diego y Fabio. Y ahí están ellos. Muy bien, mucha suerte. Bueno, suerte por parte nuestra, a ver si también les damos buena suerte para que haya más profes en la ciudad de Firmat y en la región. Vamos a hacer la primera pausa, está Wense, ¿no? Exactamente, quédense tranquilos, está Wense, habrá deportes, habrá más noticias de interés general que vamos a traer nosotros. Ya venimos. Norortopedia, para que su andar sea ahora más placentero equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Norortopedia en su dos direcciones, Iturraspe 756 y Comandante Espora 32, con teléfono 03462 429 300 y 463 410. Celular 46 64 94, Vinado Tuerto. Ya 130 años, Firmat es la ciudad que me vio crecer, la que se despierta cada día para dar nuevos pasos hacia adelante, la que en los mediodías se siente al pasar el aroma de la cocina, la ciudad de la tarde en los clubes y las plazas, de los vecinos sentados en la vereda, con espacios donde los chicos juegan y los jóvenes construyen sus sueños. La ciudad que avanza y se fortalece en los momentos difíciles y que sabe que siempre se puede cuando estamos juntos. Es un orgullo para mí, junto a mi equipo, guiar el camino para verla cada día mejor, más linda y más pujante. Gracias a todos por ser parte de esta tarea. Sigamos juntos construyendo el presente y el futuro. ¡Gracias! 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 a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. PampaCon. LUCLE, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de LUCLE. Gestión Orlando Pruso. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmark. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Buenas propuestas para la ciudad de Firmark. Y hablamos de lo que se vendrá este fin de semana. Ya se organizó el año pasado la fiesta del Caballo Manso. Además coincide con una muy buena idea que es el concurso de asadores a la estaca. Ya se prepara la segunda. Están las parejas. Está armado para el gran desfile por toda la ciudad. Ángel Temporetti, Miguel Becerra y Silvina Cositos de la Municipalidad de Firmark. Nos cuentan cómo está armado todo esto. En la segunda edición de la fiesta del Caballo Manso va a ser este sábado 22 de septiembre, a partir de las 15 horas, con un programa diversificado. Por un lado vamos a tener el tradicional Paseo Gaucho, que esta vez lo vamos a hacer, yo digo integrador, porque vamos a ir por todos los barrios de la ciudad. Nos va a llevar dos horas, pero vamos a ir inclusive hasta los barrios que están del otro lado de la ruta, con la colaboración, como siempre, de la municipalidad en el aupicio y de los inspectores que nos van a acompañar para poder hacer un trabajo lo mejor posible. Y posteriormente tenemos el segundo concurso de Costillares Alestaca, cuyo jefe técnico es Miguel, acá, que nos acompaña, y Folclore y Danzas, a partir de las 20.30, dentro del Galpón del Pueblo. Bien, Silvina Municipalidad, como siempre, digamos, dando su apoyo, colaborando y también, digamos, de qué manera aportando a esta muy buena idea. Para, bueno, para nosotros apoyar todo tipo de expresiones que rescatan valores tradicionales. Ellos, bueno, en este año han decidido hacer este paseo, bueno, incluyendo a toda la ciudad, que es más que importante, bueno, todo lo que tenga que ver con el folclore de la tradición y el tradicional asado que tanto gusta y que la gente lo compra para consumirlo con tanta avidez, porque la verdad que no es fácil encontrar un asado tan rico y, bueno, y los compañeros nos dan ese gusto este 22 de septiembre. Bueno, a ver, señor organizador, que el año pasado estuvo ahí con los detalles para terminar también aprendiendo, digamos, y afinar qué cosa para este año. Mirá, sí hay algunas cositas que corregir con respecto al año pasado, que este año no van a volver a suceder. Y, bueno, está abierta la inscripción a toda la gente de Firmat. Nos están faltando algunas parejas que ya se van a ir anotando. Recordemos que es por pareja. Por pareja de asadores, sí. Tenemos ya 14 inscriptos. ¿Este concurso a qué hora empezará? Para el que se quiera acercar y después se puede comprar, me parece. Mirá, se va a estar ya disponiendo para las parejas los costillares a partir de la una de la tarde. Ya para el que quiera ir poniéndolo, lo que pusimos como prioridad este año es que a partir de las 20, 30, ya vamos a empezar a retirar el costillar número uno, porque se hace por sorteo. Y a partir de las 20, 30, empezamos a retirar el número uno y así sucesivamente hasta el número 20. Así que hay un horario predeterminado ya para finalizar la entrega de costillares. Ahí está, es una buena propuesta. Vamos a ver si ya, creo, ayer faltaban dos parejas. Veremos hoy si nos mandan algún mensaje a través del WhatsApp. Muy bien, es momento de cambiar de frente. Eduardo llegó al noticiero como todo el medio. Estuvo pendiente a Libertadores anoche. Exactamente, miró a Libertadores, debe haber mirado Champions más temprano. Pero bueno, va a contarnos sobre la Liga Benadense con Soslao Cepeda. Muchas gracias, chicos. Buen mediodía para todos. Como dijo Pablo, vamos a hablar de la Liga Benadense de Fútbol. Vigésima novena fecha resta solamente una. Ya tenemos los descendidos, ya tenemos prácticamente quienes van a jugar la promoción, pero hay que ver quiénes van a clasificar. Bueno, Atlético busca la clasificación en estar entre los siete. Debía de ganar, ganó 3 a 0 frente a Spurman, que es casi un hecho que va a jugar la promoción. Moreira, el primer gol del partido, el segundo gol, Topacio. Aquí va a rematar de derecho y va a poner el 2 a 0 para Atlético, que hoy está octavo y que busca ganar el fin de semana y después algún resultado para meterse entre los siete. Spurman deberá ganar y esperar también resultados para zafar de la promoción. El último gol lo marcaba Bonamaizón para poner el 3 a 0, con el cual ganó Atlético su partido. Vamos a la goleada del año, porque Estudáquez le ganó a Peñarol 6 goles contra 1. El primer gol, Martín y Santa, para poner el 1 a 0 para el equipo de Villa Cañás. Van a llegar más goles, esta jugada preparada. Villalba con el centro y la cabeza de Gervaudo para poner el 2 a 0 para Estudáquez. Estudáquez está clasificado, está primero. Igual que General de Granos, ya van a saber por qué. Después aparecía Antonieta para poner el 3 a 0. Peñarol se va a despedir el domingo que viene porque zafó de la promoción, pero no va a clasificar, por lo tanto se despide el próximo día domingo. Palacios ponía el 4 a 0. Después va a llegar el gol de Seirano, el ex argentino aquí de cabeza también, para un 5 a 0 increíble en ese primer tiempo. Va a llegar el descuento de Peñarol cuando no, el monito Maidana, que terminó cerrando un muy buen año. El mono que no había arrancado bien, pero que después sumó goles y fue una de las figuras del equipo. Y por último, otro de los grandes jugadores que tiene Estudáquez. Estamos hablando de Cardinali para poner el 6 a 1, con el cual ganó su equipo sobre Peñarol de Lortondo. Y por último, nos vamos a Murpio Unión y Cultura. Busca la clasificación, está cerca de lograrlo. Tratará de hacerlo el próximo fin de semana cuando enfrente a Pueyrredón, que está prácticamente condenado a jugar la promoción. Méndez Gil ponía el 1 a 0 para Unión y Cultura sobre Teodolina, que no está clasificado, que hace 10 partidos que no gana. Increíblemente estaría por jugar los predios después de una muy mala campaña en la segunda ronda. Gran jugada de Pomiro. Sacó del medio Unión y Cultura en el segundo tiempo y marcó el gol Boneto. Increíble para poner el 2 a 0. Este chico que juega realmente muy bien, que Bojovic le ha dado minutos y que lo está haciendo realmente de muy buena manera. Va a llegar el tercer gol del partido. Villalba, una especialidad de la casa. El penal para poner el 3 a 0. Y el descuento va a llegar de Martín Martínez para lo que fue el 3 a 1 Unión y Cultura de Murpi. Creo y tengo la sensación de que estos dos equipos van a estar jugando los play-offs dentro de 15 días. Ahí estaba la definición de Martínez para poner el descuento. Pero ganó Unión y Cultura 3 goles contra 1 sobre Teodolina. Anoche, ayer a la tarde, a las 5, se cerró la fecha de la Liga Benadense. Ganó Esportivo y Rivadio sobre General Becrano. Los goles en un ratito. Muchas gracias, Seguencia. A la expectativa entonces de ese partido, nosotros nos metemos en la actualidad de Firmat. Y una interesante noticia para aquellos que quieran convertirse en técnicos en reparación de lavarropas. Los que quieran aprender este oficio a partir de un convenio firmado entre la Cámara de Comercio de la Ciudad de Firmat y la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso, que está albergada en Venado Tuerto. Firmaron un convenio. Los detalles los va a contar Miguel Garrofé. Es una gran alegría poder dar comienzo a este curso. Realmente nosotros somos intermediarios en este curso. Es la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Venado Tuerto, con la cual hemos firmado convenio, la que va a venir a dictar un curso en técnico en reparación de lavarropas automáticos. Eso se va a dictar todos los sábados, hasta fin de año, hasta noviembre. Los docentes son de la universidad. El certificado que se extiende, lo extiende la universidad. Y va a dictarse en el predio del sindicato de alimentación de 9 a 12. Esto ya tuvo una inscripción anterior. Exactamente. Hicimos primero una preinscripción para poder evaluar la cantidad de interesados que teníamos. Se han superado las 35 personas anotadas, varones y mujeres. Así que eso nos alentó a poder conseguir los medios de patrocinio, donde Firmad Futura, con el concejal Estampone y Ruffini, y el diputado, por otro lado, el diputado Real y la concejal Peota, bueno, nos han podido asistir un poco económicamente para que el valor de las cuotas sean un poco más accesibles. ¿Será lo último o esperan, digamos, otros cursos? No, no, es lo primero. O sea, el centro de capacitación va teniendo muchas actividades. Delante del año hemos hecho varias actividades. Ahora vamos a hacer una para torno y fresadora en la escuela técnica. Pero puntualmente, en este convenio con la universidad, este es el primero. Y el año que viene vamos a ir por más, por supuesto. Ahí está hecha la propuesta y, lógicamente, lo que sucedió en la ciudad de Firmad. Ahora la propuesta la tenemos nosotros, comercial y veraniega, Pablo. Exactamente, ya nos estamos preparando para los meses de calor. Ustedes, si no lo hicieron, pueden tomar el teléfono en este momento, hacerse amigos de Piscina Saona en Facebook, también en Instagram, asesorarse y notar que el patio de casa puede ser el lugar donde pasemos el próximo verano en una piscina Saona. Modelos Soul, modelos SIA, modelos Smile, medidas disponibles, colores elegibles, ideas plasmables y un verano inigualable de la mano de Piscina Saona. Consulten planes de pago a través de las redes sociales. ¿Cómo lo hacen, Pablo? Por Facebook o por Instagram, lo pueden hacer, Piscina Saona, desde el Hortondo a todo el país con las diferentes piscinas. Bien, a ver, querida televidenta, querido televidente, ¿qué está haciendo allí? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos propone? ¿Qué nos dice? El señor gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Leche y el secretario de Medio Ambiente, en este caso el ingeniero Jacinto Esperanza, más el presidente del consorcio Girsu de la Microrregión, hablamos del intendente municipal Leonel Maximino, nos invitan a la entrega del aporte al consorcio Girsu, Microrregión 5A, para el desarrollo del Centro Ambiental Regional Cede Firmat. Esto será mañana viernes 21 horas a las... Perdón, mañana viernes 21 a las 11 horas, en lo que se conoce como el Salón de Usos Múltiples del Parque Municipal Carlota Lluvín, en la ciudad de Firmat, y allí estaremos con la cámara de TDS Noticias. Exactamente, va a ser uno de los eventos que vamos a tener mañana y que vamos a plasmar en el noticiero. Ahora les contamos una propuesta que tendrá que ver con el domingo y con la primavera, que ya llegará para nosotros, pero esto será primero para los chicos. Mañana, pasado y el domingo lo podremos hacer en familia. Fiesta de la primavera en el Club Fredrickson, será este domingo de las 14, con entrada libre y gratuita, oficiado por la gente, fin a futuro y la llegada del gran santiagueño Pablo Carabajal. Además, la participación de Pablo Montenegro con Emiliano Zambrano y Seba Michelli, estará presentándose la Academia El Encuentro, también la Escuela de Danzas de Soña Lurashi, y el Tasear de Maestras Jardineras de Firmat, que está coordinado por Danilo Piscicini, orientado a los niños. La gente puede ir a partir de las 14 con reposera, llevar el mate y pasar un día de la primavera espléndido en familia y disfrutando también con los más chicos. Así, entonces, se podrá vivir un domingo diferente en la ciudad de Firmat, en el barrio Fredrickson. Ahora, ¿qué hacemos? Una pausa, quédense ahí. Hay más TV y Noticias. Gracias. Gracias. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos, El Correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465-428-005-421-511. www.migliaza-maquinarias.com Más que un diario, un diario, un diario, un diario, un diario. ¡Gracias! ...comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar Email info arroba webnova.com.ar Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484. Firmat Santa Fe. Ya salió. Ya salió. Bingo Firmat. Quinta edición. Autos, motos, viajes, electrodomésticos y muchos premios más. Sorteos extras. Por pago contado, 350 mil pesos. Pago anticipado, 200 mil pesos. Premios mensuales y días especiales. Por solo 250 pesos por mes, podés tener el tuyo. Sorteo final, octubre de 2019. Aceptamos tarjetas de crédito. Informes al 03465-423060. O al Face, Secretaría del Firmat, FPC. En Varela Negocios Inmobiliarios, lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, cambios. También departamentos en Rosario, con amplia financiación en pesos. Varela, Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Telefono 03465-1566-0461. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La pelota en la región sigue rodándose. Vendrán fechas importantes. Siempre es bueno también hablar de otros deportes. Él tiene todo. Exactamente. Prometió en el bloque anterior y en este cumple. Güense se pega. Había un partido postergado de la Liga Benadense de Fútbol. Que estaba pactado para el día martes. Se suspendió debido a la lluvia. Se jugó ayer a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a compartir lo que pasó entre Esportivo Rivadavia y General Belgrano. El partido se jugó en Santa Isabel. Ahí está el puntero del campeonato que llegaba con 54 puntos. Rivadavia llegaba con 47 en la cuarta posición. Si ganaba podía superar a Jorge Núbre Benado Torto. Y así fue porque terminó ganando el partido. Todos los goles van a ser en el segundo tiempo. El primero un golazo. Van a ver la definición de Inani. Fíjense qué linda la definición de Inani. En una cancha que está espléndida. Para poner el 1 a 0. Para la B que le ganaba General Belgrano. Aseguraba su clasificación. Vemos otra vez el enganche. Y la definición de Inani. Va a llegar el gol del hijo del Turco García. El gol de Alan García. Para poner el trascintorio empate. Aquí para empujarla y poner el 1 a 1. Para el general que de esta manera mantenía en soledad la tabla de posiciones. Porque recordemos que Stuttgart el domingo lo había alcanzado. Por lo tanto debía de ganar el general. O empatar para seguir solo en la cima de la tabla de posiciones. Empataba General Belgrano. Pero va a llegar en el segundo tiempo también el gol de Jonathan Guerra. Después de la jugada por derecha. El centro. Y qué buen cabezazo de Guerra. Para poner el 2 a 1. Fíjense cómo lo gritaba Jonathan. Que de esa manera le daba el triunfo a Esportivo Rivadavia. Que se va a 50 puntos. Recordemos General Belgrano de Stuttgart. Que ahora están punteros con 54. Igualmente si el general gana la última fecha. Se va a asegurar el puesto número 1. Y va a ir directamente a semifinales. En el final va a pasar esto. Alguna situación para Rivadavia. Pero lamentablemente para los dos equipos. Van a llegar expulsiones. La de Ortiz y la de Ceballos. Una por lado. Lamentablemente. Y van a ver ustedes que el árbitro les va a mostrar. La tarjeta roja directa. Por lo tanto. Esto hace prever más de una fecha. Y se estarían perdiendo. La última fecha. Y el arranque de los play-offs. Ahí está la reacción del hombre de General Belgrano. Que se ha expulsado. Y después otra mala noticia para Rivadavia. El Tuco Amaya. Va fuerte abajo. Segundo cartón amarillo. Y se va expulsado. El Tuco no estará. En la última fecha. Seguramente volverá para jugar los partidos de play-off. Que serán dentro de 15 días. En el final fue General Belgrano. A buscar el triunfo. Con este tiro libre. Y después con una situación que va a tener Alan García. Pero no pudo ser una muy buena victoria del equipo del gallego. Ledesma. Que lo clasifica. Y que lo deja en la tercera posición. Igualmente recordemos que no hay ventaja deportiva. En la Liga Benadense. Una vez que arrancan los play-offs. Solamente el primero. No solamente. Sino algo muy importante. El primero que hasta ahora es Estudo. Acredilla-Cañaz. Estaría jugando directamente las semifinales de esta liga. Noche de jueves. Noche de acción. ¿Por qué? Porque esta noche va a jugar Firmat. Va a jugar Argentino. Los dos van a tener partido de la Benadense como local. Mañana reflejaremos lo que pase con los dos equipos. Y esta noche también partido amistoso. Y de muy buen nivel. Firmat. Fútbol Club. En fútbol va a estar recibiendo a 9 de julio de Arequitos. Desde las 20.30 horas. Con entrada libre y gratuita. Alumnos desde cuarto grado hasta séptimo. Y sus docentes. Estamos hablando de la escuela primaria de Miguel Torres. Realizaron una fotonovela. Mezclando diferentes temas. Tiene que ver con la historia medieval. Algunas obras teatrales que trascendieron. Y lo relacionaron con diferentes materias. Las que tienen todos los días. Vamos a empezar a repasar algunos de los testimonios. Porque con esta fotonovela participaron contra otros proyectos de otras escuelas. Y fueron distinguidas por el Instituto Olga Cosetini. Primero van a hablar los chicos y las supervisoras de educación. Que van a contar un poquito la alegría que les generó esta distinción. Fue bailar así en la socialización. Y sí, me gustó. Me gustó bastante. ¿Es la primera vez que actuás? No. Me gustó mucho. Y mi papel fue de primo del Romeo. Ah, sí, del primo del Romeo. ¿Y qué hace el primo del Romeo? ¿Cuál es el rol? Y no sé. Bueno, y además construyeron un castillo. Sí. ¿Trabajaste en eso también o lo hicieron otros chicos? Lo hicimos todo en realidad. Mi papel fue hacer de Romeo y sí, me gustó. Y ahora van a participar en un concurso. ¿Te gustaría ganar? ¿Crees que pueden ganar? Sí, sí. Para mí sí, podemos ganar. Bueno, ¿y el castillo también lo hiciste vos o que lo hagan otro? Le hice yo y un par de compañeros más del año pasado y de este año. El Ministerio de Educación, a través del Camino de la Educación Santa Fecina 2018, seleccionó dentro de 260 proyectos, algunos proyectos de la sección nuestra. Esos fueron mencionados, seleccionados. Y dentro de esa selección, premiaron con una distinción especial a la Escuela de Miguel Torres por este proyecto Amor a Medias, enmarcado dentro de la jornada ampliada. ¿Cuál es la importancia que le das a que la educación sea, si se quiere, integral, que las diferentes materias se relacionen con algo teatral, con algo que tiene que ver con la cultura, con algo histórico como puede ser el medioevo? En realidad tiene que ver con esto de mirar la escuela desde otro lugar, trabajar desde los múltiples lenguajes y apropiarse y potenciar lo del contexto, haciendo que la historia se transforme en algo cotidiano y que los chicos estén más cerca de eso para poder entenderlo y poder internalizarlo y aprenderlo. Un muy buen recurso, una muy buena idea y una posibilidad de dramatizar, de internalizar conceptos, pero fundamentalmente de jugar. Se trata de eso también, este gran proyecto que fue reconocido por la provincia con el premio y la mención, en realidad, Olga Cosettini. Vamos a contarle más, en este caso el nombre es el de Roxana, una de las maestras. El proyecto se llama Amor a Medias, tocamos temas como la Edad Media, el rol de la mujer en las distintas épocas y la literatura universal con Romeo y Julieta. Y también lo contrastamos con la historia de Camila Gorman acá en nuestro país. Hicimos una fotonovela como producto final y para eso usamos la iglesia, que es nuestra institución más importante acá en el pueblo, y ahí se filmaron el vals que los chicos aprendieron en danza. Después, todas las fotos se fueron sacadas ahí en distintos lugares. Todo proyecto acá tiene la intervención de las materias especiales. Entonces, en tecnología hicieron la ropa de la Edad Media, en naturales hicimos perfumes, polvos mágicos y recreamos un mercado medieval acá en el patio de la escuela, una noche, con velas, pompones, con tul. Y bueno, fue un proyecto muy lindo y gracias a eso tuvimos el honor de recibir la mención especial al proyecto Metodología de la enseñanza que nos otorgó el Instituto Olga Cossettini. Bueno, Soña, contanos un poquito qué opinión te merece esta forma de que los chicos aprendan mediante el arte, combinando diferentes materias y poder plasmarlo en algo audiovisual. Bueno, mira, a mí me encanta, a las dos nos gusta muchísimo, y los chicos se prestan mucho a trabajar así, les gusta actuar, les gusta que los filmemos, que los fotografiemos, y aparte tenemos mucho apoyo de la dirección, que lo que le pedimos siempre están dispuestos, también la comunidad aporta mucho, y bueno, en cuanto después a socializar todo, interviene todo el pueblo, ese día que se trató de la edad media, vinimos todos disfrazados, el pueblo se prestó y la verdad que pasamos una jornada hermosa, y bueno, después todos en el Facebook de la escuela se proyecta y todos tienen acceso a ver nuestro producto final, que en este caso fue la fotonovela, y hay otros proyectos también muy lindos que hemos hecho, que también siempre interviene la comunidad, y todos, todos aportan mucho. Y ese aporte, de parte de nuestra, felicitaciones a todos. Exactamente, han hecho un gran trabajo, y está bueno el reconocimiento, más allá de lo que puedan haber aprendido en esta experiencia. Vamos a meternos en el consejo comercial, los niños también están pensando en el verano, los padres también, las madres, y decimos, pensar en un modelo sun para una sauna en el patio de casa en este verano. 24 grados es la temperatura apropiada como para pensar en poder estar nadando en una piscina sauna, diferentes modelos, diferentes diseños, medidas y una gama de colores para poder creer que el patio de casa puede ser el lugar donde se instale una piscina sauna y allí refrescarnos cuando vengan los meses de mucho calor. El verano se llama sauna, la idea la ponemos nosotros, y ustedes la llevan a cabo en el patio de casa conectando con Facebook o Instagram de Piscinas Saona. Muy bien, a la gente le volvemos a recordar el número de WhatsApp a través del cual se pueden comunicar con nosotros. Es este que aparece abajo de Eduardo, 3465-650-868. ¡Qué hermosa foto! Me fui a hacer la siesta, besos a todos. Francesco de Villa Cañas, el saludo para la gente de Villa Cañas. Y el día del jubilado, Pablo, y el día de los novios también. Muy bien, el Centro de Jubilados y Pensionados de Firmat saluda a todos los jubilados en su día. Feliz Días del Jubilado, y nosotros les decimos lo mismo. Muy buen día para ellos. Para los novios. Fuerte abrazo, para los novios también, para las novias. En este caso, momento final de este bloque. Exactamente, vamos a hacer una pausa, pero hay más TDS Noticias. ¡Gracias! Equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras, elaborados con materiales termoconformados, de alta calidad. Estudio de varopodometría, con excelente resolución, sin costo adicional. NOR Ortopedia, en su dos direcciones, Iturraspe 756, y Comandante Espora 32, con teléfono 03462-429-300, y 463-410, celular 46-6494, Venado Tuerto. ¡Suscríbete! 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 En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos Venta de PC, notebooks, tablets Venta de celulares y accesorios TV, impresoras, cámaras de seguridad Servicio técnico especializado www.iesdigital.com.ar Llámanos 424-893 Remedios de Escalada, 1909 Firmat SIEM Firmat La mejor tecnología en un solo lugar Resonador magnético Tomógrafo computado Densitómetro Ecógrafo 5D Mamógrafo digital Panorámica digital directa Y radiografía digital Contamos con internación exclusiva Ofreciendo el sistema más complejo y moderno En atención médica del sur de Santa Fe Rehabilitación integral Neurorehabilitación para adultos y niños Rehabilitación traumatológica Reumatológica y ortopédica Rehabilitación cardiorespiratoria RPG Tratamientos ambulatorios Atendemos obras sociales Prepagas ART Y compañías de seguros SIEM Firmat Imágenes y rehabilitación Teléfonos 03465 42 1777 Y 4265 46 Alvear 1130 Ciudad de Firmat El Cámara de Firmat El Cámara de Firmat El Cámara de Firmat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presenta los resultados de La Quiniela, agencia de loterías cash. En el quinto lugar, el 5.446. Atentos con La Quiniela de Santa Fe y después, antes del cierre, le contamos cómo estará compuesto Mesa Redonda de día de hoy. Primero el 8.761, segundo el 9.621, tercero el 6.383, cuarto el 1.985, quinto el 2.454. ¿Cómo habrán cerrado los mercados? Y empezamos a verlos. La soja, 10.000 pesos clavados. El girasol, 10.300. El maíz cerró la jornada de miércoles en 5.350. El trigo en 8.200 y el sorbo en 4.500. Y ahora sí, dibujemos el pronóstico del fin de semana y el inicio de la próxima. Bien, viernes alta la baja, Pablo. El 18 de mínima, 29 de máxima, lindo para salir a caminar a la tardecita, por ejemplo. Exactamente, pero el sábado vienen las malas noticias, más allá de que la temperatura son agradables. 16 y 33, bastante alta será la máxima, pero habrá precipitaciones. El domingo va a mejorar, va a estar un poquito más frío por la mañana, porque pasó la lluvia, 12 de mínima, 25 de máxima, pero no anuncian lluvia. El lunes se mantienen las variables, 12 y 23, incluso un poquito más baja, pero ya con el sol que va a alumbrar plenamente en la primavera de 2019. Y el martes continúa ya en primavera una tendencia linda de 12 de mínima, 21 de máxima. Hay que decir que hace mucho tiempo que siempre los días de primavera venían días con viento frío o lluvioso. Y este viernes pinta maravilloso para los chicos que están en la escuela y que lo puedan disfrutar. Exactamente, las temperaturas van a seguir subiendo hasta el sábado y a partir de las lluvias de ese día van a empezar a bajar. Nosotros mañana vamos a regresar, la primavera nos traerá a una de las flores que tiene este programa, que es Paula Rossi. Estamos hablando de Paula Rossi esta tarde a las 6. Mesa Redonda Debate con la conducción de Mariano y Mauro. Y un plantel interesante, Patricio Marenghini, concejal de Venado Tuerto. Hablamos de Gustavo Poylaú del movimiento alfonsinista Firmat. El regreso a la televisión para debatir política del ex presidente comunal de Chabás, Osvaldo Salomón. Y desde Bigán, ¿quién llegará? Alejandro Ruggeri, el presidente comunal también estará a partir de las 18 en Mesa Redonda Debate. Recuerden, a la hora del mate, por la tarde o la repetición a las 22 horas para verlo más tranquilo. Esto ha sido todo, Pablo. Esto ha sido todo, Dardo. Nos vamos, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.